¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina! Bueno, buenos días, mi nombre es Nori Herrera, nos encontramos hoy en el territorio de la Comuna Socialista Antonio José Sucre, ¿verdad? Diciéndole no al fascismo, no a esos actos vandálicos que hemos tenido en los últimos días, donde la ultraderecha ha estado utilizando a nuestros jóvenes de la patria, a nuestros jóvenes que los han sacado de sus casas de estudio, donde ellos no tienen en este momento la necesidad de hacer lo que están haciendo. Ha sido este gobierno revolucionario quien ha reivindicado al joven estudiante, ya que han abierto casas de estudio, ellos no tienen motivo para salir en estos momentos a protestar de la forma vandálica en que lo están haciendo. Señores, los comuneros y comuneras de Caracas y del país rechazamos estas acciones y estamos en este momento pidiendo justicia para los caídos, no solamente los que tuvimos el 12 de febrero, sino los del año pasado, en abril, ¿verdad? Muertos que no han tenido, en este momento no han sido pues, los causantes de dichas muertes los tenemos por allí aún, haciendo actos de violencia como el señor Leopoldo López, a quien responsablemente, ¿verdad? Le pedimos al gobierno revolucionario, al gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro, de que ya estos señores sean puestos en la cárcel, ya el pueblo venezolano, los comuneros y comuneras, los movimientos sociales, estamos cansados de que sigan matando al pueblo y que de estos hachos queden, ¿verdad? Sin justicia. Solicitamos justicia. Justicia, justicia. Gracias, leo dos representantes de las organizaciones sociales que se han dado, el día de hoy acá, tu expresión, tu representación como pueblo, a este gobierno bolivariano, este llamado que hace el gobierno bolivariano a la paz, a la vida. Desde la Alianza Sexogénero y Bersa Revolucionaria, apoyo restricto a nuestro presidente constitucional, Nicolás Mauro Moro, al gobierno y a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Repudiamos los hechos violentos y fascistas que se han venido desarrollando estos días y desde el 7 de febrero en Táchira y en Mérida. La sección heroía, patriota y chavista, está con el pueblo organizado y queremos decirle al país que no son la mayoría de la juventud venezolana las que están en la calle haciendo hechos violentos y fascistas. No son la mayoría de la población estudiantil que está allá afuera dañando el patrimonio de la ciudad, dañando el patrimonio de nuestro país. También queremos pedir y exigir justicia a nuestro compañero Juancho y justicia para esos fascistas que están allá afuera siguiendo el llamado a la violencia y a los actos fascistas. La juventud, estamos por la paz, a Sexogénero y Bersa Chavista, está por la paz con nuestro presidente Nicolás Maduro, con el legado de nuestro comandante Chávez y con la patria socialista. La violencia no tiene razón porque estamos viviendo a revolución con plena libertad, libertad de expresión, libertad de tránsito y eso es un abuso, un abuso al pueblo y a nuestra revolución. Así que el llamado es a que reflexionen y a que retomen las clases, vuelvan a estudiar y sigan formándose. El llamado al debate público, pacífico y el debate a que practiquen la política limpia, no la sucia, con mentiras, con calañas, así como lo está haciendo CNN y los demás medios internacionales ahorita en esta coyuntura. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, ¡Imperialismo yanqui, que saque ya su bota! ¡La patria de Bolívar se mira y no se toca! ¡Imperialismo yanqui, que saque ya su bota! Cristi Márquez de Ancla, al pueblo chavista y bolivariano ante esta última escalada fascista activada por la derecha política, económica y comunicacional nacional y transnacional en contra del pueblo venezolano desde Ancla. Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos alertamos que la actual ofensiva revolucionaria, reaccionaria y terrorista obedece a una fase más del plan perfectamente orquestado en los laboratorios genocidas del gobierno norteamericano, que haciendo uso de sus técnicas conspirativas inscritas en el llamado manual de operaciones de conflicto de baja intensidad contra los gobiernos hostiles ante tus intereses, viene ejecutando desde el inicio del proceso revolucionario con el único objetivo de derrotar al gobierno socialista, legítimamente electo por el pueblo y estirpar a la revolución bolivariana, iniciativa del comandante Hugo Chávez junto a la gran mayoría del pueblo pobre. También exigimos revisar la política de diálogo y acercamiento con los sectores de la derecha económica y política, quienes con pretensiones de poses democráticas le dan aval sustento a aquellos disociados que pretenden desatar la llamada guerra de perros en nuestro país, que se tomen medidas drásticas en contra de los actores y cómplices intelectuales y materiales de los atropellos, de quienes están siendo víctimas, el pueblo trabajador, producto de la aplicación del plan de desestabilización que está orquestándose ahorita en este momento. ¿Y el nombre de tu apellido? Cristi Márquez de ANCLA. ¿Qué significa ANCLA? ANCLA Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos. ¿Eso es vocera? Vocera. ANCLA Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos. ANCLA Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres, Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido ¡Cuancho vive! ¡La lucha sigue!